Porque esta es la cumbia de los trapos Y vuelve otra vez Cerva, brava, nunca se acaba Se viene el fin de semana y todo a la cancha vamos a ir Ya esta todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene mas estrellas, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma Y encore